Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 68 de Dr. Milagro. En el hospital Berjayat, el Dr. Adil se vuelve a encontrar con la niña pequeña del antifaz, pero logra, darse cuenta que se trataba de su pequeña hija. Ella lo mira y lo llama padre, y le pregunta el por qué ya no la reconoce. Adil le dice que se supone que tendría más edad, y mientras pensaba y analizaba lo sucedido, pierde el conocimiento y cae al piso. La jefa de enfermeras Celvi traslada a Adil en una camilla junto a Gunech, y les informa de lo sucedido al Dr. Ferman, al Dr. Tan Yuya, Beliz, quienes de inmediato llegan a su ayuda. Tan Yu pide que lo lleven a sala de resonancia, y Ferman le pide a Gulin que no deje que Ali se entere de lo sucedido. En ese momento Ali se acerca a ver lo que está pasando, pero Gulin lo llega a distraer con la ayuda del Dr. Demir, quien lo desvía al llevarlo hacia otro paciente. En sala de resonancia, Celvi no se separa de Adil ni un instante, y, sufre mucho al verlo en esa condición. Una vez hecha la resonancia al Dr. Adil, el Dr. Ferman y el Dr. Tan Yu llegan a observar algo extraño dentro de las imágenes. Con mucha pena, Ferman confirma que el Dr. Adil presenta un tumor cerebral muy agresivo, lo que hace que todos sufran mucho por la noticia. Los doctores no se entienden el por qué Adil no presentó síntomas antes, por lo que acuden a un especialista, el cual les dice que eso se debió al tipo de tumor que padece, y les aclara que dicho tumor está en última fase, lo que agrava seriamente su condición. Posterior a esto, Beliz le entrega al Dr. Ferman un documento, el cual Adil le brinda el poder para decidir sobre su salud al Dr. Ali. Mientras tanto, el Dr. Ali visita a la pequeña bebé de Kivilgin, y le lleva, muchos globos para llamarle así la atención. A Celia por su parte, se encuentra con la Dr. Anathli, a quien le cuenta todo lo sucedido respecto el Dr. Adil. Ella de inmediato, decide ir hasta donde se encuentra Ali, y le pide que la acompañe, llegando hasta la oficina del Dr. Ferman. Anathli le pide al Dr. Ferman poder hablar con él, pero Ali no entiende nada de lo que está sucediendo, por lo que Ferman decide contarle toda la verdad. Ali no lo puede creer, ya que él nunca había visto algún síntoma en Adil, y muy angustiado les pide que por favor no le mientan, pero Anathli le dice que es verdad todo lo que está pasando, por lo que Ali decide salir corriendo en búsqueda de Adil, encontrándolo inconsciente sobre una cama. Anathli le dice el tipo de tumor y su ubicación, y de lo complejo que sería realizarle una cirugía. Ali se quiebra en llanto al sentir que no lo podrá salvar, pero Anathli le dice que él puede tomar una decisión sobre la salud de Adil, ya que él le ha dejado por escrito un poder para que decida sobre su salud en el caso le pasara algo. Ali de inmediato piensa en hacerle una cirugía, por lo que ya junto a los demás doctores, piensan en distintas formas de poder, extraerle dicho tumor, pero descartan todas por el nivel de riesgo que implican. Ali no se da por vencido, e insiste en que la única forma de salvarlo es realizándole una cirugía, pero Ferman se niega, ya que le dice que puede quedar grave y con muchas complicaciones, como quedar ciego o cuadrapléjico. Ali le dice que él también tiene limitaciones en su vida, y no por eso no merece vivir, por lo, que el doctor Ferman se llega a decidir a realizarle alguna cirugía para salvarlo. El doctor Adil, por su parte, llega a despertar mientras la enfermera Selby estaba junto a él, por lo que ella sale corriendo a avisarle al doctor Ferman y al doctor Ali. Ambos salen enseguida a verlo, y Adil pide hablar a solas con Ali. Le pregunta a Ali por todo lo que ha pasado, y Ali le explica toda la gravedad, de su enfermedad. Adil muy triste, le dice que no acepta que le realicen dicha cirugía, pero Ali se niega a eso y le dice que él lo va a salvar. Adil le dice que él ya ha visto ese tipo de tumores, y que por eso ve imposible el que pueda recuperarse del todo, por lo que llama a la enfermera Selby y le pide que le entregue un formato de rechazo de cirugía, pero ella se niega al decirle que nunca le va a perdonar eso. Adil insiste al punto de gritarla, rechazando así la cirugía.